Estaba viendo aquella foto que me diste Cuando me amabas y te amabas con el alma Yo bien recuerdo que llorando me dijiste Voy a entregarte el corazón con toda mi alma A hoy no quiero ni acordarme de tu nombre Me traicionaste, destrozaste mi ilusión Tú me juraste que me amabas con el alma Tú me mataste a mi pobre corazón Ahora tengo otra mujer que si me quiere Hoy en la vida he encontrado otra ilusión Ya te he arrancado para siempre de mi pecho Ya tiene dueño este pobre corazón Hoy no quiero ni acordarme de tu nombre Me traicionaste, destrozaste mi ilusión Tú me juraste que me amabas con el alma Tú me mataste a mi pobre corazón Ahora tengo otra mujer que si me quiere Hoy en la vida he encontrado otra ilusión Ya te he arrancado para siempre de mi pecho Ya tiene dueño este pobre corazón Yo me mataste a mi pobre corazón Yo me mataste a mi pobre corazón Yo me mataste a mi pobre corazón Ya tiene dueño este pobre corazón Yo me mataste a mi 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 pobre corazón Gracias.